Te has quedado embelezado, distraído Olvidando que has peleado y has vencido Has dejado que el desánimo te arrope Y con sutileza robe tu paz, tus fríos Se ha adueñado de tus pasos el desvío Y el temor y la ansiedad duermen contigo Se apagó la llama que fue tu soporte La pasión de tu llamado yacen al frío Pero hoy Dios renueva tu vida Y vas a caminar sobre tus ruinas Levántate en el nombre de Jesús Levántate, hoy recobra tu salud Levántate y hasta hoy vas a vivir entre las sombras Cuál guerrero en la derrota Levántate, porque el diablo no podrá Levántate, tu pelea ganada está Levántate y hasta hoy vas a vivir entre las sombras Cuál guerrero en la derrota Levántate Se ha adueñado de tus pasos el desvío Y el temor y la ansiedad duermen contigo Se apagó la llama que fue tu soporte La pasión de tu llamado yacen al frío Pero hoy Dios renueva tu vida Y vas a caminar sobre tus ruinas Levántate en el nombre de Jesús Levántate, hoy recobra tu salud Levántate y hasta hoy vas a vivir entre las sombras Cuál guerrero en la derrota Levántate, porque el diablo no podrá Levántate, tu pelea ganada está Levántate y hasta hoy vas a vivir entre las sombras Cuál guerrero en la derrota Levántate 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 en el nombre de Jesús Levántate, hoy recobra tu salud Levántate Levántate y hasta hoy vas a vivir entre las sombras Cuál guerrero en la derrota Levántate, porque el diablo no podrá Levántate, tu pelea ganada está Levántate y hasta hoy vas a vivir entre las sombras Cuál guerrero en la derrota Levantate... Levántate en el nombre de Jesús Gracias por ver el video